¿Por qué Adela viene de rosa? ¿Es igual que los monumentos? Ay no, era el que me tocaba hoy. Es que ayer pintaron los monumentos de rosa, ¿no? Sí, pero yo no soy ningún monumento, creo. ¿Cómo no? De este programa. En tres años se han registrado 2,400 defunciones por cáncer de mama. Es que se iluminaron los monumentos de este lugar y están pidiendo que vayan, que vayan a hacerse un estudio. Me decía un familiar que fue a estos laboratorios que hay en todos lados de clínica privada, pues, ¿no? ¿Olaf es el que anunciamos? Sí. Creo que le costó 400 pesos el estudio. Sí. 300 y fracción, una cuestión así. Creo que cuesta 360. Y ya le dijeron, usted tranquila. Todo está bien. Señor, todo está bien. El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres mayores de 45 años. Por encima de la diabetes y de enfermedades del corazón, el cáncer de mama es el que más muertes acumula. Además, esta enfermedad afecta de igual manera a personas de cualquier nivel social, económico y étnico. Están haciendo una campaña para que las mujeres vayan, y los hombres también, a revisarse la principal causa de muerte, el cáncer de mama. Pero el problema es que con un examen, empezando con la autoexploración y siguiendo con un estudio de 350 pesos, se evitarían problemas serios. Sí, es una forma de cuidarse. Y antes te decían que el examen era necesario después de los 40 años. Ya no, ya no. Desgraciadamente, muchas mujeres más jóvenes han tenido ese problema. Y como no se hace en el examen, después terminan con metástasis en otros órganos. Y eso es muy grave. El examen es económico. Se hacen todas las clínicas del seguro, del Issste, en las oficiales de cada entidad. Háganse su revisión periódicamente. No lo dejen para después. A cualquier señal, por pequeña que sea, acudan al médico. Se van a ahorrar muchas lágrimas. Pero eso que está diciendo Adela, jóvenes, por favor vayan, que no les dé pena, que no les dé miedo. Jóvenes, se presentan ahora, eso ya no lo sé, pero le dijeron que por la alimentación y el estilo de vida que ahora llevamos, alimentos procesados sobre todo, generan ese tipo de problemas en edades mucho más jóvenes, Dora. En edades tempranas, así es. Y tanto en hombres como en mujeres. No pierdan de vista esto. La mujer poco a poco se ha ido acostumbrando o aceptando o adaptando a la necesidad de hacer su revisión periódicamente para explorar si no hay cáncer de mama. Para el hombre resulta una situación muy compleja y muy difícil. Pero en todos los lugares, puedo decir que casi en todos, en donde se realiza este estudio, el respeto y el cuidado con el que se realiza, tanto a hombres como a mujeres, porque en algún momento me tocó ver hombres en este tipo de estudios, es excelente. No tienen ni por qué avergonzarse ni por qué mortificarse. Existe una asociación en México que se llama RETO, que es a favor de los estudios contra el cáncer en mama, que además colateralmente, con lo que recauda de los estudios, favorece el implante y la prótesis de mama en las mujeres que por presentar cáncer se han visto expuestas a esta cirugía. Hay muchas instituciones, muchos hospitales, muchos lugares en donde se lo pueden hacer. Y como mencionaste, Manelic, no respeta edad, pero tampoco actividad y mucho menos género. Es importante, no lo dejen. Pero se puede prevenir, eso es lo que más duele, Dora. Sí, la mayoría de los médicos, de los oncólogos coinciden que un cáncer detectado tempranamente puede tener solución. Un cáncer en etapa avanzada, pues va a conllevar mayor gasto, mayor sufrimiento, mayor desgaste, porque la quimio, la radio afecta mucho una vez que se aplican a los pacientes. Y nada más es para detener el proceso y prolongar un poquito más la vida con calidad. No dejen de ir a hacer sus estudios de manera oportuna. Les dan las indicaciones de cómo tienen que ir preparadas físicamente. Y emocional y psicológicamente creo que la ganancia es librar un cáncer tempranamente, detectarlo tempranamente.